Bueno, tengo dudas de que pueda sobrevivir a este diluvio de elogios y de flores que han echado sobre mi modesta persona y mi modesto trabajo. Bueno, he escrito algunos artículos, algo han aportado, que me he esmerado por ser un buen maestro. Ahora, no creo que haya llegado al nivel de lo que yo proclamo mis maestros y que fueron auténticos pesados en Latinoamérica y en el mundo. Quiero mencionar en primer lugar a don Sergio Barú, que fue el primer latinoamericanista realmente del siglo XX, que nació en la Argentina y que naturalmente hizo muy buena parte de su carrera intelectual y académica fuera de Argentina. Murió hace unos 10 años siendo maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de aquí de la mano. Otro maestro al cual no llegué a conocer, pero bueno, vive todavía y he leído como un estudiado con mucha atención, es el catarancho espontáneo. El tercero, bueno, acá se lo ha mencionado, es el coso. Es decir, me he buscado maestros realmente de peso completo, de peso pesado. Ahora, los tres reúnen una característica. Han sido militantes políticos y han sido intelectuales y académicos de primer nivel. Y esa lección yo creo que la aprendí no solo de estos maestros, sino de la frustrada militancia política de los años 60 y 70 en Argentina, que a mi generación le costó realmente mucho. Al punto de que en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Rosario hay una placa donde está el nombre de 48 compañeras y compañeros que fueron masacrados por la dictadura militar a partir de 1976. Perdón. En memoria de aquella magnífica muchachada, yo procuré hacer de la docencia una militancia. Una militancia para formar cuadros, para formar cuadros para las organizaciones populares, progresistas y de la izquierda de este país. La universidad forma cuadros para la clase dominante. Yo procuré, aprovechando un margen de libertad que siempre tuve y que debemos reconocer en esta facultad, para formar cuadros para el otro campo, para el campo popular. En ese sentido, recuerdo que una alumna, ya una señora mayor, se me acercó un día y me dijo Carlos, ¿sabes qué? Me gustan mucho tus clases. Ah, bueno, qué bueno, me alegro. ¿Y por qué? Dicen, porque parecen para una escuela de cuadros. Yo, la verdad, lo sentí como el mayor elogio que he recibido por mi tarea de docente en esta facultad. Y en ese sentido, quiero, sin ser largo, mencionar lo que fue para mí, digamos, la experiencia docente más gratificante y creo que más significativa de lo que se puede hacer cuando uno se interesa por los demás y tiene hacia el país y lo ha recibido, como es México, una actitud de compromiso y agradecimiento. Esta anécdota es muy peculiar. Esta señora Violeta, alumna del colegio, alumna mía, me presentó en una oportunidad a su marido, terminé siendo amigo de la familia y ellos, militantes de izquierda, invitaron una oportunidad a Mazatlán de las Flores, en el país mazateco, en Oaxaca, a dar una charla a los líderes de la comunidad mazateca sobre qué justificara la autonomía indígena. Ese pueblo había sido controlado en forma caciquil por un grupo de maestros privistas y, naturalmente, para las elecciones, entré allí a razar. Bueno, yo acepté, estuve allí delante de los líderes mazatecos, todos, todos rigurosamente vestidos de manta, de guaraches, y los líderes que eran bilingües, estaban sentados en primera línea. El resto de la gente mazateca éramos novenos, al tonto que el nuevo líder político de esta resistencia al carcetismo perista me pidió que pusiera en términos breves ideas que él luego traducía a lo largo de la charla entre la gente. El tema era la construcción de la Nación y del Estado mexicano y las minorías originarias en este país. Bueno, era realmente conmovedor observar la tensión que ponían estos líderes mazatecos y la actitud que tuvieron una vez que terminamos la charla. Se me acercaron, me rodearon, me felicitaron y me dijeron que maestros así era lo que ellos necesitaban y que cualquier problema que tuviera que contara con ellos. La traducción, después me la hizo el líder que traducía mi charla, decía Carlos, acá tienes protección para cualquier concepto. Y me pides decir que si yo encuentro algún, no quiero decir cabrón, porque... y estábamos en alguna discusión dura. Y supongamos que yo tengo un espector y le pego cuatro tiros, entonces acá te protege. No tienes problemas. Es más, concluyendo, el que era vocero de los líderes me dice, maestro, si usted se viene acá, usted trabaja como maestro, tiene su tierreta, y además va a tener una muchacha para el que no tiene, el del ser, consideraban todas las necesidades de quien podía ser un maestro en la manzateca. La verdad es que fue una experiencia conmovedora y fue una experiencia que me reafirmó en mi convicción de que cuánta gente hay valiosa, inteligente, trabajadora, de la gente de a pie en este país, cuyo talento, y lo digo con todo énfasis, cuyo talento es desaprovechado por el sistema oligárquico, excluyente, la cita, racista, que soportamos. Bueno, quiero, antes de comenzar con esta charla, quiero agradecerles a todos ustedes que han venido, quiero agradecer las muestras de afecto, las muestras de afecto que han tenido un poco exageradamente mis méritos de un trabajador académico. Bueno, ahora, ¿de qué voy a hablar? Me pusieron un título grande, digamos, ahora yo traté con cierto enfato periodístico de pasar de ese panorama muy amplio con que amenazaban ustedes, los organizadores, que han estado muy bien, que les agradezco, a algo más puntual, más actual, y más, digamos, que despierta más interés por razones más que obvias. Entonces, la tituleta Charles es el trumpismo en la actual coyuntura latinoamericana y mundial. Es decir, una mirada latinoamericana a qué está pasando en Estados Unidos y cómo eso nos puede afectar en América Latina. Es un tema amplio, la experiencia de este señor como gobernante recién empieza, que tiene tres meses, todavía no tiene tres meses, pero hay una serie de variables, hay una serie de tendencias que muy frente a este nuevo gobierno que realmente son muy, muy, muy preocupantes. Para tratar de enmarcar que es lo que pasa en Estados Unidos, es recurrir un poco a un antecedente norteamericano, es decir, los gobiernos en los años 80 del siglo pasado de Ronald Reagan, que fue, antes fue la señora Thatcher en Inglaterra, de lo que Reagan fue que los Estados Unidos, el que inició la contraofensiva neoliberal globalizante a nivel mundial. Hay algunas similitudes muy claras. Ustedes me dirán, bueno, vienen del mismo partido. Sí, pero Reagan llegó a la presidencia después de tres meses de haberse lo propuesto. El caso de Trump es distinto. Trump es un empresario, un outsider del sistema político, que realmente tomó por asalto al partido republicano. Ahora, el otro antecedente que sirve provisionalmente, insisto, para entender qué es lo que se propone Trump es la figura de Adolfo Hitler y el nazismo alemán. Puede parecer una exageración que algunos analistas lo han dicho así como de pasadita, pero cuando uno repasa buenos textos sobre lo que fue el fascismo alemán y lo que fue la acción para llegar al poder y la acción una vez en el poder de este siniestro personaje que fue Adolfo Hitler, las similitudes aún no le ponen los pelos de Cuba. Esto no es definitivo. Esto recién comienza. Además, me refiero a la que fue Donald Trump. Es más, me pregunto si va a terminar su gestión tal como va, porque su gobierno es profundamente inestable. Va de escándalo en escándalo. Y cuenta con un enemigo temible, que es su propia boca, que en América Latina habíamos tenido personas más que tan lamentables como Carlos Saúl Menem o Vicente Fox, que cada vez que hablaban, bueno, si uno tomaba de buen humor, uno se reía. Si uno no andaba de buen humor, bueno, se imaginan como uno reaccionaba. Ahora, estos países nuestros son insumergibles. Han aguantado presidencia como la de todos señores. Pero distinto es al caso norteamericano, porque ese señor dispone de la valija atómica. Es decir, ese señor es el que puede dar órdenes para iniciar una investigación atómica contra China o contra Rusia. No quiero ese tema porque no quiero asustar a nadie ni quiero hacer afirmaciones muy temerarias. Además, cosas que leo son más conocidas. Así que voy a pasar a leer y comentar lo que escribí para esta oración. Empiezo diciendo que en el periodo turismo electoral de Donald Trump en Estados Unidos está lejos de ser un rayo revertido en un cielo, en un cielo sereno. ¿Por qué fue tan sorprendente el triunfo de Trump? Porque nosotros no tuvimos información del otro lado, la información que tenían de la red de televisado, de los grandes diarios. De hecho, era propaganda electoral de la candidata del partido demócrata, la señora Quilar Quinto. Y lo que hacían, lo que dijeron, lo que dijeron eclícitamente los grandes diarios norteamericanos, lo que hacían durante la campaña, era tomar las dos desagromos, las barbaridades, que sabían decir el desendor a cada paso, que claro, la idea que uno tenía, era una especie de chiflado, que quizás había tenido éxito empresarial, pero como político era el peor enemigo de él mismo. Pues no, resulta ser que no, resulta ser que tenía apoyo de distintos sectores sociales, regionales, empresariales norteamericanos. Y ahora lo tenemos en la Casa Blanca. Así que eso fue inesperado, muy entre comillas. La globalización neoliberal ha despertado una oleada de rechazos, que hoy están capitalizando fuerzas derechistas, xenófobas y racistas en todo el mundo. Los ejemplos europeos son claros. El Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, los avances electorales, derechistas, xenófobas, perolando, alemán y el famoso Brexit británico. En América Latina, a su vez, durante una, en la primera década del siglo en que estamos, fue vanguardia mundial de la resistencia al neoliberalismo globalizador con gobiernos democráticos, progresistas, encabezados por Lula, los quechanes, Hugo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa. Pero la tendencia ha cambiado. Y hoy, en 2017, tenemos una contraofensiva de lechistas, que llega al poder por elecciones, en el caso de Merkel, o por un golpe institucional, en el caso de Michel Temer. Por otro lado, se sigue intentando aplicar al gobierno de Maduro en Venezuela la metodología que tuvo éxito a principios de los años 70 contra el gobierno socialista chileno de Salvador Allende. Es decir, hay ciertos métodos que aquellos que ya peinamos muchas canas y pocos pelos, que los conocemos como al dedillo, se están aplicando sistemáticamente contra el gobierno de Maduro. Bueno, teniendo en cuenta este panorama político-social a nivel mundial, que se inclina claramente a la derecha, el triunfo y el gobierno de Trump constituyen su expresión más alta y tenible por su repercusión en América Latina y en todo el mundo. Como todo movimiento nuevo y rupturista, intentar entender el trunquismo no es una tarea fácil, por su composición heterogénea y evidente contradicción. La novedad, entre comillas, del trunquismo exhibe raíces y antecedentes en la sociedad norteamericana y en el ámbito político del siglo XX europeo. Vamos a empezar por el antecedente europeo. Ustedes saben que los años 30 son años de crisis económica, de devaluación de la democracia liberal y de avance de las derechas autoritarias. La crisis estallada a su vez en 2007-2008 no ha sido superada y sus consecuencias sociales negativas despiertan el rechazo que están cosechando las derechas. En Norteamérica, el triunfo no fue de Hillary Clinton, que vendía a representar los intereses del capital financiero globalizador de los grandes bancos de inversión de Wall Street, sino que fue de este señor Donald Trump y ni siquiera el senador Sanders, que representa la línea, digamos, y que evita del Partido Demócrata, pudo vencer a Hillary. Claro, estuvo en contra todo el aparato del Partido Demócrata, llegó Hillary a la candidatura y fue vencida por el señor Trump. Es decir, la derrota del sector, movilizado, progresista norteamericano, fue doble. Ahora, en Europa y en América Latina, el vuelco hacia la derecha es obvio. Bueno, no tenemos a Marí de Pérez, avanza en Austria y en Alemania y en Holanda la ultraderecha. Bueno, y en América Latina tenemos a lo que mencioné. Es el Trumpismo, la expresión estadounidense del fascismo, los grandes objetivos de Hitler y de Trump coinciden en buena medida. Hitler quería crear un imperio colonial en Europa del Este y por lo menos lograr la economía en el continente europeo. Trump, con su lema, América I, proyecta reconstruir el poderío genómico único de Estados Unidos sobre el mundo. Hay en ambos proyectos, por otro lado, una cierta vocación nostálgica a una vieja época de oro. Los nazis denunciaron a su régimen el Tercer Reich. ¿Cuál era el segundo Reich? El imperio crucial unificado a partir del triunfo sobre Francia en 1871. Imperio que va a ser derrocado por la Revolución Democrática de 1918 al concluir la Primera Guerra Mundial. ¿A qué se refiere Trump cuando habla un poco de cuando América fue grande? Se refiere a ese periodo de excepcional crecimiento entre el final de la Segunda Guerra, en 1945 y en el año de 1970. Cuando Estados Unidos, Senua era el primero de la manada, digamos, la jerga trunquista que tiene un aroma fascista que mata. Pero ya me voy a referir a eso. Es decir, hay una idealización de esas épocas del pasado y se apone de alguna forma como modelo, como horizonte a lograr. Hitler apelaba a los sabios míticos, o sea, una raza de señores para dominar y explotar a los eslavos inferiores y exterminar a judíos y comunistas. Trump, a su vez, recorre a la tradición mítica del pueblo elegido por Dios para derramar sobre el mundo las bendiciones del estilo americano de vida. Los enemigos de la excepcionalidad norteamericana son los musulmanes y los mexicanos, que reemplazan en esta utopía traccionaria a los judíos de Chile. Hitler defendía la autarquía económica y Trump, mediante su ideólogo, el señor Steve Bannon, lector de autores fascistas europeos, y autoproclamado un Lenin de la política norteamericana. ¿Por qué un Lenin? Siendo un señor de extrema derecha, que es porque afirma que Lenin destruyó el Estado salista, y él lo que quiere es destruir al menos el aspecto administrativo y social del Estado norteamericano. Ustedes dirán, bueno, pero este señor es un poco un extremista, al cual le asignan seriedad a muy poca gente. Bueno, lo que ocurre es que entre esa poca gente está el señor Trump, que los pone como su estratega, su estratega y jefe en la Casa Blanca. Bueno, además Hitler hablaba de la autarquía económica, de que ningún país podía ser independiente, teniendo grados de dependencia con respecto a otros en la esfera mundial. El señor Bannon es un teórico del nacionalismo económico para los Estados Unidos. Bueno, él se entiende por eso, se va viendo falafinamente. Bueno, bueno, decía, bueno, es un nacionalismo económico de grande, y en ambos casos son claves del renacimiento económico que promete el real militar y la construcción o reparación de la infraestructura interna de sus respectivos países. Hitler a eso lo hizo. Encontró, según un autor inglés, la cuadratura del siglo, porque renausó la economía alemana, creó empleos, eso le ganó consenso. ¿Pero para qué? Preparando al país para la guerra, preparando al país para disputar la hegemonía europea y la hegemonía mundial. Bueno, en el caso de Trump implica la actualización y ampliación del arsenal atómico. ¿Para qué? Para volver a ser el primero de la manada. Son sus palabras textuales. Recorremos que durante la Segunda Guerra, a los grupos de submarinos alemanes que atacaban a los convoces aliados en el Atlántico Norte, les llamaba Hitler la jauría de nuestros lobos. Bueno, ahora que el señor, que es el primer funcionario de la primera potencia económica, de la primera potencia militar y atómica del mundo, habla de que hay que ampliar y modernizar el arsenal atómico para ganar guerras futuras, es algo realmente inquietante. Guerras contra quiénes. Hay muchas contradicciones en estos planteros, porque una de las banderas electorales de Trump fue la crítica a los fracasos en Afganistán y en Irak, que, por otro lado, se debían en parte a un presidente de su propio plantero, el señor Bush. Pero, bueno, este reparte palos alegremente para todos los planos. Pero, esas metáforas, al estilo de ser el primero, no más nada, a uno le despiertan el recuerdo de aquella frase siniestramente célebre, de Schotzer Kevels, el muy hábil ministro de propaganda de Hitler, de que cuando escucho la palabra inteligencia, he hecho mano a la pistola. Buah. En fin, tanto el fascismo alemán como el trumpismo actual llegaron al poder todavía legal y pronto comenzaron a socarar el ordenamiento político institucional. El nacionalsocialismo alemán fue un ejemplo extremo de instrucción del ordenamiento político constitucional de la República Democrática de Biden, que condujo, algo que condujo, que llevó adelante con una feroz represión y un poder personal absolutista. La larga tradición liberal democrática de Estados Unidos, aunque en buena medida hoy día socavada, conserva la vitalidad suficiente para poner dique e imponer equilibrios ante el pablamiento trumpista. Sin embargo, el estilo presidencial verticalista y despótico propio de la cultura empresarial de las grandes corporaciones económicas atropella la histórica división de poderes del Estado Federal norteamericano y además se muestra duro y excluyente con los grandes medios de comunicación de más. Deligrar a los tribunales federales y llamar a los grandes diarios del establishment enemigos del pueblo son abiertos a que a la tradición jurídica y a la libertad de expresión instituciones veneradas aunque no siempre dejan de ir a con un derroche de esa integridad del escámen en político, mediático, empresarial de Washington. Es decir, este señor tiene la sutileza de un elefante en una cristalería, pero veamos, el rupturismo trumpista tiene en su diólogo y principal estratega al señor Steve Bannon, agitador ultra-derechista que proclama la necesidad de la destrucción del establishment político convencional al punto de afirmar su admiración por Lenin. Lenin como destructor del viejo Estado salido. Desde la campaña electoral se ha denunciado con particular insistencia la demagogia populista de Donald Trump. A este respecto, es pertinente recordar a Benito Mussolini y posteriormente Adolfo Geckler que inauguraron una política de masas y una oratoria incendiaria para denunciar y destruir el ordenamiento democrático liberal de sus respectivos países. Es decir, Mussolini y Hitler después fueron los revolucionarios de la derecha. Se acabó de hacer política en pequeños conciliados de élites. Esos se lanzaron a hacer agitación de masas y además utilizaron algo que Trump utiliza, una retórica muy violenta, muy emocional, muy debarriscada. Bueno, y ambos líderes, me refiero a Mussolini y a Hitler de la Contrarrevolución Europea tuvieron muy en cuenta los métodos de convocatoria de masa y los símbolos de la Revolución Bolchevique de 1917. 17. Eso ellos lo han dicho de Príncipe. La admiración de Pan por Len tiene largos antecedentes europeos. Tanto el trupismo actual como el racismo alemán llegaron al poder concitando el apoyo de sectores amplios y aún contradictorios entre sí. Hitler manejando todos los medios a su alcance la seducción, las amenazas represivas, las apelaciones al patriotismo, los abiertos chantajes, logró la cuadratura del círculo y ganó el apoyo del ejército, los campesinos desconformes y los grandes industriales del robo. relanzando la economía mediante las grandes obras públicas y el real acelerado. Lograr Trump algo similar considerando todas las transformaciones en el sistema económico, en la estructura de clases y el manejo del poder institucional que Hitler centralizó y ejerció como una dictadura de partido único, las posibilidades de Trump son más restringidas y el propio estilo presidencial despierta resistencias masivas o selectivas. Por ejemplo, la manifestación de las mujeres en Washington al día siguiente de haber asumido la presidencia al parecer fue tres veces más numerosa que la gente que apoyó la toma de la presidencia. o la oposición de las empresas tecnológicas del Valle del Silicon en California a la política inmigratoria del señor Trump. ¿Por qué? porque esas empresas emplean cantidades matemáticos ingenieros indios fundamentalmente y la política actual se está restringiendo a tal punto que hay un rumor reciente entre los diarios de hoy de que Obama ya molesto por los reiterados ataques de Trump se ha reunido con los líderes de las grandes empresas tecnológicas en California. Es decir el juego de los grupos y de los grupos decisivos está en plena muchisión en los Estados Unidos. El personal que ha elegido para integrar su administración y las leñas generales de su política indican una profundización de la contrarrevolución neoliberal y inaugurada por Donald Regan en los años 80 del siglo pasado privilegiando en dirección a generales guerreristas y exitosos ejecutivos corporativos sobre los políticos profesionales de su propio partido. Anuncia un recorte de impuestos a las empresas y el levantamiento de las regulaciones a las industrias energéticas y a las entidades bancarias. Este señor durante la campaña llegó a calificar a el mayor banco de inversión que es Goldman Sachs de ser ladrón de los salarios de los trabajadores. Los acusó en forma abierta y pública en su campaña. Bueno, resulta ser que ahora entre los cargos decisivos del poder ejecutivo hay tres o cuatro ex dirigentes de primera línea de Goldman Goldman Sachs. Es decir, la conclusión es muy clara, la demagogia electoral no es un invento piñista, más bien que se lo cultiva exuberantemente en otras latitudes también. Bueno, en conclusión, con respecto a los que están dirigiendo el gobierno, empezando a dirigir el gobierno, significa que hay puertas abiertas a las industrias contaminantes y a la especulación financiera que han provocado la crisis ambiental global por un lado y la crisis financiera fallada en 2008 y de la que todavía el mundo capitalista no termina de salir. ¡Guau! Trump y su partido al controlar los tres poderes del Estado abre las posibilidades de implementar la medida más extrema de la agenda conservadora. Por ejemplo, los representantes del partido republicano donde Trump tiene un amplio sector del llamado partido del TEC, que son sus partidarios más fervoros, están considerando tomar medidas de este tipo. Debilitar, sino anular la Agencia Ambiental Federal. Y además hacer la posibilidad con el Departamento de Educación Pública. Es decir, se juegan a la educación privada totalmente. ¿No? Se puede educar, pues, que se juega. por otro lado, otra de las iniciativas es reformar el sistema sanitario a favor de las aseguradoras privadas. Es decir, Obama había empujado un sistema sanitario que andaba de la cobertura con garantías del Estado. Este señor quiere que ese sector sea trabajado por las aseguradoras privadas. Bueno, es el neoliberalismo químicamente público. La educación es una mercancía, la salud es una mercancía. Se debe regir por las leyes del mercado. Pero, además, están restringidos el derecho al aborto. De allí, una de las razones de la indignación femenina y quieren restringir la actividad de los sindicatos. En Estados Unidos, en los años que iban del 70 al 90, es decir, cuando estallan los otros, han sido neoliberales, los sindicatos fueron hackeados permanentemente y hoy día el nivel de afiliación al sindicato en Estados Unidos es el más bajo de todo su historia. Creo que es un 10, un 12%, quizás metí un ojo, pero no mucho más, de esta masa laboral. Quieren refugir los sindicatos que representan a ese minúnculo sector. Esta política regresiva y agresivamente favorable al gran empresarial busca, además, debilitar a un sindicalismo apenas sobrevivir por la ofensiva regañada y las imposiciones de la organización neoliberal. Trump a sus judíos, desde ser mexicanos y musulmanes, no los puede apalear en las calles o encerrar en campos de cartero impunemente, como hizo la semana de nada, pero sigue empeñado en construir el mundo, deportar arbitrariamente a la gente desde la casa de la calle y amenazar además a las ciudades santuarias con vital y el financiamiento federal. Este discurso de odio racista no es otro punto de similitud para el nacismo alemán, con el agregado de una serie de profanaciones a ser enteros de la colectividad judía en todos los Estados Unidos en los últimos meses. Las decisiones tomadas por Trump en este reciente e inquietante nuevo curso de la política norteamericana han despertado resistencias variadas en su propio partido el prestigioso senador para la política género de McKeith y dentro de la estructura gubernamental el FBI y la CIA han sido blancos de crítica por Trump lo cual resulta peligroso para el propio presidente con los antecedentes y la capacidad de acción de estas poderosas organizaciones. Bueno, eso de descalificar públicamente a la CIA y al FBI realmente puede mucha valentía con mucha inconsciencia una mezcla de ambas cosas pero el señor debe saber por ejemplo la colaboración de la CIA a el método didáctico que le aplicaron a John que se va a la presidencia pero ustedes dirán que exagero pero hay que se preguntan por qué medios se va a apartar este señor del poder y hablan de dos medios uno es medio género y el otro es medio nexo Hitler por otro lado se ha instalado en el poder ejecutó una purga sangrienta de la dirección de su propia de asalto la que sea pero Trump le está habidando este método abiertamente criminal un nuevo frente de la incidencia ha surgido recientemente en el medio oeste agrícola en crisis pero de voto de Trump las grandes empresas exportadoras de alimentos temen perder el mercado mexicano y ser reemplazadas por importaciones desde América del Sur la indefinición en la política comercial del gobierno la inquieta y han comenzado a presionar a Trump se trata de las mayores empresas agroindustriales mundiales las que promueven los sembradíos transgénicos en todo el mundo es decir Cargill Dupont y empresas de ese calibre en conclusión en menos de tres meses de la administración los conflictos internos y la amplitud de la oposición muestran un gobierno frágil poco consistente pero con tendencias demagógicas racetas y racetas desembocadas en la tradición en la peor tradición de la política contemporánea mundial esto está en proceso pero la verdad es que pinta mal mal bueno Trump y el mundo es corto voy a lo esencial y luego me refiero a América Latina la república imperial norteamericana desde la finalización de la segunda guerra mundial en su estrategia contrarrevolucionaria global ha necesitado un gran enemigo que durante décadas se identificó con el comunismo internacional y la unión soviética este enfrentamiento global significaba la represión interna macartista y la desmensurada carrera armamentista hoy ya no existe la OX la OX y el enemigo actual es el fantanagórico terrorismo islamista además en el discurso trumpista existen ciertos países que explotan comercialmente a Estados Unidos esos países son China Japón México y Alemania países por los cuales Estados Unidos tiene abundados déficits comerciales bueno esto recuerda el concepto que es musulmiano de las naciones plutocráticas y las naciones proletarias Italia sería una de las naciones proletarias porque porque afirmaba musulmiano los campesinos cafetaneros de San Pablo en Brasil los campesinos migueros en la pampa argentina de origen italiano son insolinos están explotados por el capital financiero inglés es más trataban de representar a la potencia fascista con las potencias proletarias que querían liberarse del chugo del capital financiero internacional manejado por naturalmente los malditos favoritos de Hitler que eran los judíos que para el caso extremo de la ideología nazi no solo manejaban Wall Street sino que manejaban también un poco fantasías látimas que con esas fantasías se hizo borrar mucha sangre ahora ¿qué es esto de la explotación comunitaria? son países que exportan a Estados Unidos más de lo que importa se ha calzado las otras de siete leguas fue China en el año pasado o el anterior 2015 el superávit de China con respecto a Estados Unidos era de 365 mil millones de dólares el mexicano es mucho más modesto son 66 mil millones de dólares bueno según el señor Trump si uno quisiera llevar a un extremo calcatomé con el salamiento estas potencias plutocráticas se estarían explotando a la potencia proletaria norteamericana es un absurdo total pero claro es un extremo bueno otra forma de explotación de Estados Unidos por potencias como Capón y los países elegantes pero están potencias protegidas por el paraguas nuclear norteamericano bueno acá lo que Trump dice es que para la defensa común se deben los europeos japoneses deben aportar más porque en realidad han estado haciendo su negocio bajo el paraguas nuclear norteamericano y eso no puede seguir así de lo que se olvida es que los Estados Unidos se armó un aparato militar a nivel mundial fue para contener las revoluciones comunistas o nacionalistas progresistas en la periferia una forma de salvar el capitalismo y de aferir mercados a sus grandes comprobaciones eso no lo tiene para nada en cuenta a esta actitud victimista que solo considera los déficits comerciales se le escapan dos procesos uno la globalización comercial fue promovida por el propio Estado y las empresas norteamericanas y dos los déficits fiscal es decir del Estado y comercial de Estados Unidos están financiados por el resto del mundo particularmente China Japón alemán y aún México tiene un cierto porcentaje de sus reservas internacionales en modo de la deuda pública norteamericana es decir en la época de Donald Trump por primera vez en su historia los Estados Unidos pasó de ser el principal país acreedor del mundo a ser el principal país de autor y si los chinos inundan el mercado norteamericano como todo tipo de mercancías por otro lado son los mayores depositantes de los bonos de la deuda fiscal norteamericana ahí tienen ustedes una contradicción el principal el enrique comercial es el financiero del Estado y el déficit comercial es el mundo de hoy es un poco loco en cuanto a los gatos militares Tom tiene una actitud anipadera por un lado reclama a Japón y los países europeos que amplía su participación en el financiamiento de la defensa común y simultáneamente amplía el presupuesto del pentágono en la tradición regañana de un keynesianismo perverso o de hecho en términos nazis priorizar los cañones a la mantequilla aunque el armamento de Trump es mucho más irritante que el Hitler en su tiempo ahora se trata de incrementar la infraestructura nuclear para ser indiscutiblemente el primero de la manada metáfora que nuevamente evoca la retórica fascista y por si faltara claridad sobre sus objetivos de este reforzamiento militar el propio Trump lo ha dejado claro para ganar guerras de nuevo bueno uno no sabe si este equipo tiene un plan claro grandes líneas claras o es una versión caricatulesca de Vicente Fox porque que sin un presidente de los Estados Unidos que incrementa un 10% el presupuesto militar y que tiene que volver a ser el primero de la manada es una amenaza a la paz mundial y además lo remacha para ganar guerras de nuevo nada de perder el miedo nada no nada 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 o la pobre bueno esperemos que sea una revolvera terrorista que esperemos bueno cómo se compatibiliza la consigna de América primero que sugiere un repliegue hacia las fronteras interiores con la venanza de guerras futuras en horizonte indeterminado creo que este tipo de desplanes de intranquileza por igual a las voces sobreval atómico y a China sobreval en el terreno comercial un hecho un hecho concreto es altamente significativo se recorre un 37% del presupuesto del departamento de Estado mientras se implemente la posa del Pentágono a perdón simplemente la posa del Pentágono y se retraceran recursos a proyectos sociales y ambientales ahí los dólares cambian menos diplomacia más armas eso de deterioro ambiental es un cuento chico lo ha dicho durante la campaña bueno en fin sigamos en este no me necesitan los años de vida los definirán con mayor claridad la política militar y mundial de Trump la inestabilidad imprevisibilidad que provoca Trump en el mundo afecta a su propio gobierno por ejemplo el papel de Rusia en la elección las acusaciones o van su política migratoria y sobre todo su incontinencia verbal y su poses bravucona quizás sean sus enemigos más insidios pues en los días mi Dios resulta ser que hay una nueva filtración por eso ha criticado el FBI que no ha sabido contener a los filtradores a que se refiere a el pago de impuesto por el señor que durante la campaña electoral y creo que fue en el enfrentamiento del emisivo con Gila se glorió de que él eso lo paga la impuesta lo trata por ahí no más un candidato a la presidencia bueno 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 pero Sanders ex candidato progresista democrata ha declarado que estos son tiempos muy aterradores para el pueblo de los Estados Unidos y el mundo interno y recomendaba que la desesperación no es opción él confía que la gente se levante y resista pero uno se pregunta y la madre es a la élite política y los grandes intereses aceptarán la profundización de este tsunami protofacita la que en la crisis anterior le pusieron en acción dos vías la drástica aplicada a Kennedy y la institucional que se llevó del poder a fecha el nexo nada asegura tiempo de tranquilidad pero se ante perfila un interrogante siniestro quieren ver brevemente cuáles son las actitudes hacia América Latina no voy a hablar de cuáles son con respecto a México porque eso es conocido y han sido los peores que se puedan imaginar no es más han despertado resistencia dentro de un cuerpo diplomático profesional de los Estados Unidos pero hoy perdón perdón si no no yo escribo a mano porque la computadora a la cual explotó sistemáticamente para conseguir información para escribir me inhibo otra generación Trump y América Latina el problema más serio es el de los armigrantes paramétricos y América Central en Honduras y en Guatimán están preocupados porque los deportados pueden sumarse a la delincuencia organizada que tiene un nivel similar al mexicano sino peor a tal punto que recientemente anunciaron las bandas que iban a atacar la sede del poder judicial en Guatemala desde ser ya atacada abiertamente la estructura del Estado ¿qué puede pasar con el famoso tratado de la entrecomercia? bueno esto es una cosa que se va a empezar a discutir en la segunda mitad del año la discusión se va a llevar parte del 18 hay un trámite burocrático en los Estados Unidos que finalmente puede concluir vaya a salir a fin a los 18 o principios del 19 es un asunto lar de toda forma para un país como este tiene el 80% de su exportación en el norte es un asunto más inquietante Trump por otro lado abandona un acuerdo transpasivo ese acuerdo comercial era formar un bloque económico comercial para oponerse a China en el mundo Trump no cree en los acuerdos multilaterales que él es partidario de los acuerdos bilaterales por lo tanto se retiró con lo cual un concordador de la brocha de los países latinoamericanos que estaban en este proyecto los chilenos respondieron muy rápidamente muy ágilmente y se lo muero esto se acabó este con respecto a América Latina hay señales ambigües la reflexión del pueblo no tiene una política en la nueva administración delineada de lo que se hace es seguir un poco la inercia por ejemplo lo llama a Macri a Macri lo visitó Obama también ¿por qué la importancia de Macri? por ser un pichón neoliberal a todo dar ¿por qué hacer la política que a ellos conviene en el famoso aquí como que la influencia a otros países bueno ahora resulta ser que lo llaman el desarrollo argentino es un gran país para esas cosas se dice en los intercambios diplomáticos pero al mismo tiempo su administración endurece la visa para los ciudadanos argentinos y cierra la importación a Estados Unidos de limones ustedes dirán bueno ¿qué importancia tiene eso? hay una provincia argentina humana en el noroeste que era la provincia cañera por excelencia productora de azúcar bueno esa industria cayó en decadencia ha sido reemplazada por un verdadero mar de cíticos entre los cuales destacamos limones que sirven fundamentalmente para formar la base de muchas bebidas de las que se consumen masivamente en Estados Unidos y aquí la Coca-Cola y todo ese tipo de bebidas bueno no de las cosas ahora ¿cómo se compatriiza la llamada esto del corte de las que se propongan las que se sepan apoya al candidato de Gera se eso es evidente porque se vio la consejencia del presidente neoliberal peruano y a la mujer de este dirigente de ultradirecha venezolano que Maduro tiene en el bote a la Lidia Tintori para pedir digamos que escarcelen a su marido pero sin duda que es una definición muy clara atender a esta señora en la casa blanca ¿cómo enfrentarán la competencia china y esta nueva administración? Este es un asunto claro China es el primer mercado de exportación para Brasil y China y el segundo para Parú Costa Rica y Cuba China por otro lado financia a Brasil el año pasado entregó 15 mil millones de dólares en créditos en viernes en a y margen de Venezuela entre 2001 y 2011 el crecimiento anual del comercio con China fue de 30% es decir era una ofensiva en toda regra ahora ¿qué es que se propone en China? han declarado funcionarios chinos que en 2016 duplicarían el comercio con América Latina que a esta altura llega a 200 mil millones de dólares y negocia con el Mercosur un tratado de libre comercio con esto también China ha aumentado además su la típico mándico y culturales a partir del 2008 es decir cuando comenzó la crisis financiera cuando Estados Unidos Europa y Japón estaban en crisis para ver qué significa esta política china diversa pues simplemente los invito que salgan a la avenida la universidad por el CELA y se en el centro de estudio para estar litero y se van a ver inmensos en una chaviza china coreana japonesa que un y chaviza chaviza no chaviza alta carcita el sagrado de la pas Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o un comentario? Ustedes les podrían dejar lo más puntuales posible para poder desahogar. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. A ver, antes de... Primero que nada, yo quiero decir que... Yo no me digo sobra, no escucho ni media, porque no me pasa nada. La verdad, los años no vienen sobra, aunque se me hacen acompañados. Primero que nada, yo quiero decir que estoy muy contenta de estar acá. Yo me enteré porque Roberto hizo una invitación por el FACE. Y la verdad es que no dudé en venir. Yo soy alumna del maestro Tur y quiero comentar brevemente que estoy estudiando una maestría en Administración Pública y apenas hace como 20 días una de mis intervenciones, de mis comentarios en clase, giraron en torno de mi aprendizaje de esas clases de la historia de la América Latina en el siglo XX del maestro Carlos Tur. Yo lo sigo recordando, yo sigo con parte de su conocimiento que nos transmitió y pues por eso estoy muy contenta de él. Luego, pues estar en esta conferencia también para mí es una gran satisfacción. Como de costumbre sigo aprendiendo del maestro y quisiera preguntarle, aunque ya lo sabemos, pero yo quiero su visión crítica, histórica, ideológica, del papel del Estado mexicano desde la candidatura de la ahora Presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el Estado mexicano o con el gobierno mexicano de manera específica, con los actores que ya todos conocemos? Pero yo lo quiero escuchar, señor Maestro, si me hace el favor. Te agradezco por la primera parte del siglo XX, generosa, y por la segunda, no te agradezco mucho. Bueno, hay algo que, aquello que tenemos ya muchos años de vivir en México, y nos sentimos medio mexicanos cuando me preguntan con un taxista. ¿Y usted de dónde es? Yo soy argentino. Entonces, me miran, le digo, la mitad de la vida en Argentina es la mitad en México, por decirlo. A veces en México. Yo llegué a este país cuando terminaba Echeverría. Echeverría era otro México. Había crecimiento económico, había terrasco, había mejores salarios. Había también un partido único, represión, frade, meter la mano en las arcas públicas. Bueno, era una mezcla de cosas, pero había alguna que yo reivindico. Por ejemplo, uno con uno de estos formales podía recorrer este país de un extremo al otro sin el temor de que a uno lo asaltara. Bueno, ahora, ¿eso se debía a la genialidad de Echeverría, de López Portillo? Bueno, no, no, no. Nadie gobierna solo, gobiernan equipos. Y hay proyectos. Con López Portillo terminó un proyecto que era crear un Estado fuerte, interventor en la economía, un Estado en el factor que reconociera algunos derechos a las clases subordinadas y negociar permanentemente con Estados Unidos. Eso con la crisis del 82 se fue por la cloaca. Ahí asumieron los señoritos neoliberales y comenzaron un proyecto que de hecho era incorporarse subordinadamente a el imperio norteamericano. Convertir a este país, dicho en pocas palabras, en una especie de Puerto Rico grande, consumidor de hamburguesas y bebedor de Coca-Cola. Bueno, ese proyecto ya sabemos lo que trae. Una élite de super empresarios es monstruoso que en este país hayamos tenido al hombre más rico del mundo y por otro lado, según la subordinación, un 55% de la gente la pobreza. Ahora, la cosa seguía, se fue imponiendo, ya sabemos por qué métodos de las elecciones de 1988 y de 2006, y la economía no crece, la economía expulsa a gente. El proyecto neoliberal es una fábrica de pobres, señor. Yo no recuerdo el mundo, pero estamos hablando de él. Entonces, la gente que se malnota no solo es víctima hoy del racismo del señor Trump, es víctima de la onigarquía mexicana y de su política egoísta y excluyente del primer lugar que los expulsa del país. Y en segundo lugar, bueno, de este soberano, hijo de malhablado. Ahora, ¿cuál ha sido la actitud del Estado mexicano? ¿Cuál? Ha sido timorada. Ha sido indírica. Después de las dos bofetadas, parece que estaban esperando que viera la patada. Y como este señor es generoso, en ese tipo de actitudes, pues, detrás de una patada venían una, dos patadas y tres. Bueno, ahora, ¿por qué? Yo creo que Peña Nieto, a Peña Nieto le queda muy grande la presidencia. Es una persona muy timorada, y es una persona muy torta y políticamente. Hace bonitos discursos, de eso se aprendió en la segunda relatoria, pero para ser un presidente, un estadista, se necesita mucho más que eso. La actitud ha sido tristísima. La actitud ha sido tristísima. Hasta que llegó un momento que se empezó a negociar el oscurito. ¿Qué se está negociando? Hay una versión, vía, de Porfirio Muñoz Ledo, que salió en la jornada de ayer, que ya que lo conocemos a Porfirio. Bueno, lo conocemos en sus aspectos no muy positivos, pero que se lo da, es un hombre muy inteligente y muy conocedor del sistema mexicano. Él hace, de hecho, una denuncia. Está negociando en Estados Unidos el apoyo a un candidato, si no del PRI del PAN, para 1918, para cerrarle el paso a lo que sobrado. Es decir, se acabó la época del compromiso con México, y ahora viene la época del compromiso con Donald Trump. Eso es gravísimo. Sabemos que la embajada siempre ha tenido una palabra, si no decisiva, muy importante en la elección, de candidato a ser presidente. Pero esto ya es la entrega total, es lamentable, es lamentable. Hay que ver qué es lo que pasa, pero la reacción del Estado mexicano, como diciendo, ha sido tardía, ha sido mezquina, y no se podía esperar otra cosa. Hemos vuelto a una nueva relación del porfiriano, con una diferencia. Para su época y para su clase, los porfirios fueron gran políticos. y para su época y para su clase. Para su época y para su clase, Peña Nieto no le llega ni a los talones. Pero, bueno, yo me pregunto si, Vito, como era histórica, don Porfirio, no era un nacionalista mexicano, mote que no se le podría contribuir, con la cual creo que se le da. Bueno, gracias. Hay menos algo más, si no, a ver. Bueno, Carlos, yo realmente te estoy conmovido de poder escucharte una vez más, tener una nueva cátedra de ti. Yo quiero compartirte, que, como lo mencionaste, ¿no? Creo que profesores como tú es lo que más falta nos hace. Profesores como tú es lo que le da al latinoamericanismo un sentido. Y por eso, en este momento que creo, que vas jubilando, es un triste momento para mí. Triste, porque me pregunto qué será de los estudiantes del mañana sin tu clase. pero feliz porque espero que nosotros, tus alumnos, podamos seguir tu ejemplo. Y pues el día de mañana, si alguien me pregunta quién fueron los maestros que te formaron, quiénes son tus referencias formativas, honestamente yo debo decir que tú eres uno de esos. Tú eres un formador pensante, un formador de pensadores, que eso es lo que más estamos escaseando en estas épocas. Estas épocas en que la memoria le gana al pensado, estas épocas en que el pragmatismo, lo desechable, se nos está imponiendo y con el perdón en este momento en que nuestro latinoamericanismo quién sabe para dónde se está yendo estas reformas que hemos vivido. En fin, Carlos, realmente creo que tú nos has marcado y creo que tú quedarás, no será tu última plática, eso lo sé. Quienes te conocemos también sabemos que no es fácil que calles, qué bueno, eso también te lo copiamos, pero bueno, yo nomás quería compartir contigo este sentimiento que creo que varios tenemos y que qué mejor lugar que la propia facultad para rendir tu homenaje a esta, tu gran la voz que para mí es más importante que descubrir grandes verdades y que es el formar sujetos pensantes. Gracias. Gracias a ti, has estado extremadamente generoso y también te quiero agregar dos cosas, para mí también es un cierto momento de la inteligencia. Es más, me costó mucho trabajo esta mañana arrancaba de mi casa, me creaba una pequeña tarea y otra para no venir. Finalmente, bueno, acá estoy, es una experiencia muy larga, es una experiencia que yo valoro enormemente y quiero ver contribuido en algo a formar a los mismos que espero que el día de mañana me superen, superen aquellos que fueron sus buenos maestros. Esa es la misión de los buenos alumnos y de los futuros maestros. Soy el pleno. aplausos. 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 aplausos.